Uno de los usuarios del colectivo Astarel ha perdido dos millones de pesetas en la ruleta online. Se trata de uno de los casos que ha llevado a la Asociación Taranconera de Rehabilitación de Enfermos con Ludopatía a retomar su actividad. El colectivo, que también atiende a personas de la comarca, comenzó su andadura en el año 2000, la cesó en septiembre de este año y ahora ha vuelto a retomarla. Yo me oiréis muchas veces repetir lo mismo. Mi deseo sería que todas estas asociaciones desaparecieran. Desaparecieran no porque no hubiese gente que las llevara, por supuesto, sino porque no fuesen necesarias para la sociedad. Sería una cosa importantísima. Pero mientras esto ocurre, pues agradecer a estas personas, en este caso como Luis, y tantas otras asociaciones que ayudan, simplemente tratan de ayudar a personas del pueblo, incluso de fuera que lo necesitan, pues agradecer que estén ahí y vengan cumpliendo esta labor desinteresada. Hemos cambiado de habitación y de muebles, de una habitación vacía, como se queda la vida de un jugador, hemos pasado la vida de una habitación con contenido, que es el que tenemos que darle en la vida a esos socios de Astarel. Socios sin pagar un duro, porque ya se lo han dejado al gobierno dentro del juego. Socios que necesitan el apoyo del familiar y de nosotros, que somos espejo de ellos. A partir de ahora, una persona adicta al juego podrá autodenunciarse para no poder entrar ni en bingos ni en casinos, registrándose en la ventanilla única del Ayuntamiento de Tarancón, que lo tramitará a la Policía del Juego. A partir del 1 de enero de 2012, la autodenuncia también será válida para juegos online. Desde las asociaciones de juego vemos que si a un jugador le decimos que tiene que trasladarse a Toledo para autodenunciarse, es una de las disculpas que necesita para no poder ir y autodenunciarse. La familia se queda más conforme cuando rellena este boletín, llega la ventanilla única y a los 15 días recibe una carta. Usted está autodenunciado para todos los juegos. En el caso de los menores, animan a los familiares adultos que se autodenuncien si no se fían. Lo que hemos logrado, como era nuestra duda, cuando un menor nos coge un documento a un mayor y a través de internet arrea al juego online y puede apostar. Ahora, desde el día 1 de enero, le dé, verá que su padre, aquella persona que no se fíe, yo le aconsejo que pida el documento, se autodenuncie. Si una persona adicta al juego se ha autodenunciado y recae, la sanción por quitar la autodenuncia antes de un año puede estar entre los 400 y 500 euros. Desde Astarela alertan de que con la proliferación de los juegos online, sin salir de casa se puede perder el sentido del dinero, el sentido de la vida.